Bueno chavos, llegamos a un evento más, viernesito, vamos a darle porque esto se va a poner bueno Bueno chavos, ya estamos aquí en plena instalación, así que bueno pues Este será de hoy día, viernes, cargoso, hoy es un bautizo, así que bueno pues Hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle Trabajar apenas y bueno pues, un poco medio descansados, pero bueno pues hay que darle Y mañana tendremos otro evento más, así que bueno pues, es parte de este oficio, así que vamos a darle Bueno chavos, ya estamos ya listos de la instalación de ese día, así que bueno pues solamente ya Últimos detalles y probamos y de ahí pues, espera la hora Bueno pues damas y caballeros, azañando tradicional de Puebla Por supuesto un fuerte aplauso por favor que se escuche Ya, que bonito Un pequeño agradecimiento por supuesto Para todos y cada uno de ustedes que hicieron partícipe en esta bonita fiesta Buenos damas y caballeros, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, los que van llegando Bienvenidos Les comunicamos de varias a las cervecitas Las aguas, por supuesto las ovas, los que gustan algunas bebidas preparadas Por ahí están repartiéndolas, así que damas y caballeros Esta fiesta se va comenzando, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes Que ya nos acompañan En este momento invitamos a todos, están invitados, el bufete está listo Así que todo el mundo invitado a pasar a comer, damas y caballeros Todo el mundo invitado Bueno chavos, ya estamos ya listos Esperando que den la hora para iniciar con la música Así que invitamos a todos los niños, a todos los niños de favor que se vengan al centro de la pista Porque en este momento los padrinos van a tirar el bolo Alberto Reyes y María Rossell Niños están listos, arriba la mano niños, arriba la mano niños A la cuenta de una, dos, tres, arriba Vámonos, vámonos Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Esperando a la barra va con una salida y demás Buenas noches Bienvenidos a esta bonita pieza de bautizo Y presentación de tres años Vamos a arreglarle un fuerte aplauso a la pequeñita Cintia Montero Paz Por favor, fuerte aplauso para la pequeñita Cintia Montero Paz, que se escuchen, aplauso por favor Iniciamos con música, todos y caballeros Aquí invitamos a todos, a todos a los papis A Guillermo, a Hilda, para ver Escucha esto, ya se lo saben Vamos a hacer feo, vamos a hacer feo, vamos a hacer feo Y vamos a hacer feo, vamos a hacer feo, vamos a hacer feo Eso, damas y caballeros, es apenas bendiciendo Hoy me voy con una loca Porque yo quiero poñar Hoy vamos a complacer a todos con diferentes géneros musicales Para que bueno, pues la gente baile y goce en esta bonita pieza Vámonos con algo diferente en esta bonita noche Que me gusta el reto, si te digo no puedo Caderona y pechona Vámonos con algo diferente en esta bonita pieza Ay, a tu padre y madre. Ay, en la mesa del rincón, les pido, por favor, que lleven la botella. La boya de las mujeres solteras. Oye, ¿no creyeron al marido? ¿Qué pasó? La boya de los hombres. La chingada. Pérense más adelante, ya que se empeen, a ver si es cierto. Y esta es una cumbia buena. Venga, rico. Venga, rico. Venga, rico. ¿Cómo se bailan, rico? Cumbia sabrosa. La boya de las mujeres solteras. La chingada de las mujeres solteras. Aquí vemos lo rico. Vale, vale, ya. La boya de las mujeres solteras. La boya de las mujeres solteras. Esa es una sorpresa para la pequeñita Cintia. Así que queremos ver a todos al centro de la pista. Todo el mundo a la pista, venga. Vamos a hacer mucho de pieza. Venga, todo el mundo a la pista. Todo el mundo a la pista. Al compañero de estos beños, vamos a esa noche. La boya de las mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Venga. ¿Viste, amigo? Ahora sí estamos ordenando, venga. 1, 2, 3. ¿Dónde está Machona? ¿Dónde está Machona? ¿Dónde está Machona? La historia de las famosas personas. Todo está y conocido por el mundo. Venga, va, 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 va. ¿Dónde está mi gente mexicana esa noche? Eso es hoy. ¿Dónde está mi gente mexicana esa noche? ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer un poquito de merengue rico esa noche! ¡Ya se cansaron! ¡Venga, el futuro con! ¡Los vemos con un humo paquito rico! ¡Que queremos atravieso la acción! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, si se puede emborrachar! ¡Pueden hacer lo que se desguieran! ¡Ya los complacimos! ¡Así que bueno, pues nada más y caballeros! ¡Vamos a continuar probando música! ¡Compracionamos a todos! ¡Vamos! ¡En esta bonita noche nos están pidiendo mucha cumbia! ¡Dónde está la banda de Puebla! ¡Veis como nos está muy apagado, ¿verdad? ¡Dónde está mi gente de Oaxaca! ¿Qué pasó, muchachos? Bueno, nos vamos a ir una y una y una y una para que bueno, pues así pues... Todo el mundo cae contento en esta bonita noche y recuerden que si gustan algunos mensajes solamente vengan con nosotros y nosotros los complacemos en esta bonita noche. ¡Venga! DJ Skanda La gente de sonidos agitanios de noche de años ¡Venga! ¡Pueve la cabeza! ¡Cambiamos de género! ¡Juntos no te miran, yo me desespero! Si mis manos no te tocan, siento que me muero ¡Venica Sánchez! Complacemos con una cómoda y complacemos al muchacho feliz y con la vida sin tragos Complacido regalo de la República Dominicana San Llanche Aquí comprasamos a todos Ahora bailan ¡Ay, ay, 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 ay! Y... Ya acabó su vida De unir Como apoyar En ti Ni amor ni caridad Nos quedan dos minutitos más Así que damas y caballeros, muchísimas gracias a todos Y quedan ustedes Un orgullo de haber trabajado con ustedes Muchísimas gracias a todos Y quedan ustedes que descansen Buenas noches, nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bueno, pues vamos y caballeros, buenas noches, que descansen Nos vemos Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Bueno chavos, hemos finalizado el primer evento de la semana Nos queda todavía un evento grande el día de mañana Así que bueno, pues Desinstalamos, llegamos a descansar un rato Porque les tenemos que ir tentando el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!